Marruecos inició hace tres meses obras de refuerzo en las zonas más vulnerables de su territorio fronterizo con Ceuta y Melilla. Hace dos años que venimos haciendo mantenimiento en la frontera. Durante ese tiempo, hemos detectado algunos puntos débiles y hemos decidido reforzarlos, señaló una fuente autorizada marroquí. A la pregunta de si ese refuerzo se ha efectuado con concertinas, la citada fuente señala que las cuchillas siempre han estado ahí, no son novedad. ¿Qué es el Ministerio del Interior Español? El Ministerio del Interior Español, dirigido por Fernando Grande Marlaska, indicaron este miércoles que, en función de la información que le facilitó en su día Marruecos, las concertinas del lado marroquí se instalaron para acercar varios puestos de vigilancia con los que cuenta Marruecos frente a Ceuta y Melilla. Son alambradas que se limitan a rodear los campamentos de los gendarmes y vigilantes marroquíes, insistió un portavoz del Ministerio Español mediante conversación telefónica. Son concertinas de protección de esos acuartelamientos, para evitarlas basta rodear los campamentos de vigilancia, añadió. Por su parte, desde Rabat una fuente marroquí próxima a la operación de refuerzo de la frontera indicó. Las concertinas en España han generado grandes debates desde que fueron instaladas. El gobierno socialista, las retiró en 2005 por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno socialista, las retiró en 2007 y fueron recuperadas por el de Mariano Rajoy en 2013. Por su parte, el ministro grande Marlaska, solo una semana después de llegar al gobierno, anunció su intención de sustituirlas. Estoy convencido, y para eso he encargado un informe al respecto, de que se puede garantizar la misma seguridad en fronteras con medios menos cruentos, aseguró. Pero el ministro se vio obligado a matizar su anuncio durante la visita que realizó en junio de 2018 a su homólogo marroquí, Abde Wafi Laftit. Esta es una cuestión de fronteras. Y afecta a dos países, precisó grande Marlaska. Se tienen que convenir las condiciones de seguridad de las dos fronteras entre los dos países. El arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, quien viene socorriendo desde 2007 a miles de emigrantes que acuden a la catedral de Tánger en busca de refugio, de comida y de ropa, indicó a este periódico que desconocía si Marruecos había instalado más alambradas de cuchillas en los últimos meses. Agrelo lamentó en silencio informativo que existe en torno a la situación de los emigrantes que tratan de cruzar la frontera. El silencio es un modo poco honesto de enfrentar el problema de la inmigración. Mantener ese silencio es hacer la guerra contra los emigrantes, que a fin y al cabo solo buscan mejorar su vida. La UE se comprometió a otorgar a Marruecos una ayuda puntual de 140 millones de euros para luchar contra la inmigración ilegal. Rabat solo ha recibido hasta ahora 40 millones y aspira a que esa partida abra una vía de ayuda permanente en los próximos años. ¡Gracias!